A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré ¡Feliz Navidad! 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 ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, all of love and joy Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, ay que viva la alegría Feliz Navidad, vamos a celebrar la vida Feliz Navidad, 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 Navidad Feliz Navidad, in this my heart Feliz Navidad, my love Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, que viva la alegría Feliz Navidad, a celebrar la vida Feliz Navidad, Navidad